Este informe es semestral, nosotros tenemos lo que se ha constituido prácticamente como un clásico de los informes del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, que han sido siempre mensuales. En este caso lo hicimos semestral porque obviamente tiene que ver con la cantidad de denuncias que hemos recibido. Para tener una idea y un comparativo, durante el periodo 2020, que fue plena pandemia, estuvimos alrededor de 7.000 denuncias y en este primer semestre, de ahí que hayamos resumido en 6 meses este informe, hemos tenido 1.280 denuncias, lo cual ha bajado considerablemente la demanda de satisfacción de los conflictos laborales en la provincia y esto obviamente obedece a la flexibilización de las restricciones sanitarias, es decir, la vuelta a la actividad comercial, lo que ha posibilitado que muchos comercios y actividades comerciales e industriales, pero sobre todo la minorista, empiecen a emplear nuevamente mano de doble a recursos fueguinos y esto se demuestre en la baja de la conflictividad laboral. ¿Esta baja de la conflictividad se entiende únicamente desde el lado económico o también desde la actuación que tuvo en este caso el Ministerio? Tiene que ver con eso, pero no en la actuación del Ministerio respecto de las audiencias laborales que se llaman adelante, sino si en cuanto a lo que ha sido, por ejemplo, los acuerdos logrados en función del artículo 223b de la ley de contrato de trabajo, lo que permitió el mantenimiento de la fuente de trabajo, la reducción salarial y la suspensión de los trabajadores, pero manteniendo la fuente, en algunas medidas que tienen que ver en la provincia con el plan Progreso, la legislatura aprobó tiempo atrás el Progreso 2, la continua asistencia nacional a algunas empresas del sector industrial de la provincia, en el caso de las textiles, electrónicas y plásticas, como son los ATP, y en algún incipiente proceso de los REPROS 1 y 2, también de Nación, que ayudaron a contribuir al mantenimiento de la fuente de trabajo en las situaciones difíciles que se encuentra y se encontraba en su momento el comercio y la industria local, ¿no es cierto? A pesar de haber logrado una merma en la cantidad de denuncias, ¿están satisfechos con la cantidad que tienen por hoy o esperan seguir bajándolas? Bueno, no se puede hablar de satisfacciones porque en realidad uno quisiera no tener conflictividad laboral porque hablaría a las claras de una situación ambiental en materia laboral saludable en la provincia. Obviamente que la conflictividad cero no existe porque tanto desde el punto de vista colectivo en materia laboral como individual siempre hay una presentación, siempre hay una necesidad de resarcir derechos laborales que nosotros estamos atentos a esta situación. Pero obviamente que esto está demostrado que en tanto la flexibilización laboral, perdón, la flexibilización de las restricciones sanitarias se vaya llevando adelante, no haya contagios, haya siempre la protección de vida sanitaria que la provincia está buscando siempre como objetivo, la vuelta a la actividad económica viene. Si uno analiza la desocupación en Tierra del Fuego va a ver que está centrada, no pura y exclusivamente, pero en gran porcentaje en el sector minorista comercial y si lo volcamos a las zonas sur del país, de la provincia, va a estar también el tema turístico. Y como estas actividades comienzan a tener una perspectiva, una certidumbre a futuro, en tanto los contagios no se mantengan, los guarimos que se mantienen o bajen, la perspectiva de ampliación de la masa laboral en la provincia, la población económicamente activa, es importante, es satisfactoria en ese sentido y alberga expectativas para que más fueguinos puedan volver a su trabajo.